Vamos a ver lo que es una combinación lineal. Una combinación lineal, cuando estamos hablando de combinación lineal de vectores, se obtiene como resultado un vector en donde aparecen operaciones. ¿Y qué tipo de operaciones? Las operaciones son dos en este caso. Una, la adición de vectores y la otra, la multiplicación de un escalar por un vector. Entonces, vamos de nuevo. ¿Qué es el resultado de una combinación lineal de vectores, chicos? El resultado es otro vector. Es un vector que se obtiene de hacer operaciones con otros vectores. ¿Y esas operaciones cuáles son? Son dos. Vuelvo a repetir. La adición de vectores y la multiplicación de un escalar, o sea, de un número por un vector. ¿Vamos bien? ¿Hasta acá van entendiendo? ¿Puedo explicarlo de vuelta, profe? Sí, 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 sí. Cuando uno habla con combinación lineal de vectores, vos vas a estar trabajando con vectores y con esos vectores vos vas a hacer dos operaciones. Una, sumar vector, vos podés sumar vectores, o podés multiplicar un escalar por un vector. O podés hacer una combinación de esas dos operaciones. ¿Y qué se obtiene como resultado? Se obtiene como resultado otro vector. El resultado, el resultado, ese vector resultante, de sumar otros vectores, es la combinación lineal. Entonces, vamos a ver gráficamente, vamos a ir gráficamente para que lo entiendan mejor. A ver, voy a abrir el GeoGebra. Acá, vamos a hacer, ahí está. Ahí les comparto la pantalla, chicos. Fíjense. Ahí está. Miren. Yo lo que voy a hacer es, voy a definir, este sería el origen. Acá, vamos a definir este punto y este punto. Miren. Lo que voy a hacer yo acá, desde A hasta B, yo tengo ahí un vector. El vector. El vector se llama, en este caso, U. ¿Lo ven o no? Desde A, U tiene como origen A y tiene como extremo B. Después yo tengo otro vector, que es el que voy a definir, el que va desde A hasta C. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Me van siguiendo? Bueno, tengo estos dos vectors. Tengo estos dos vectors. Mira, lo que vamos a hacer acá, a ver, yo mira, a ver, voy a hacer un poquito más chico el gráfico chico para que entre el vector que quiero definir. Ahí, más o menos. Ahí está. Voy a marcar el punto S. Y acá yo voy a definir el vector que va desde el origen, desde el origen, hasta D. Ahí, fíjense que ya directamente el programita le llamo doble B. Entonces, yo quiero definir al vector doble B. Quiero obtener al vector doble B a partir de los dos vectores dados que serían U y B. Eso es lo que yo quiero hacer. ¿Y cómo se puede hacer esto? Fíjense. Atiéndense. No, no, no. Atiéndense. Fíjense. Acá voy a definir un vector que va desde A hasta E. Y voy a definir un vector que va desde A, el origen, hasta F. ¿Ven? Fíjense. Ahí. El vector U. El vector U. Que iba... A ver, para... Lo voy a correr un poquito a B para que lo puedan observar. Ahí. El vector U. Que iba desde A hasta B. ¿Cuántas veces está contenido ahí? Díganme. Dos. Dos veces. Muy bien. El vector B. B corta. Ahí está. Que iba desde A hasta C. ¿Cuántas veces está contenido desde acá, desde A hasta F? Muy bien. Tres. Muy bien. O sea, chicos, que acá nosotros tenemos... A ver. Nosotros tenemos. Que este vector que va desde A hasta E sería el vector dos veces U. ¿Están de acuerdo? Sí. El vector dos veces U. Y el vector que va desde A hasta F es, sí, está bien, tres B. Este es el vector tres B. Ustedes saben que acá yo puedo obtener al vector W sumando esos dos vectores. Porque, mira, fíjense. O sea que los dos vectores del principio vendrían a ser los mismos que después van a componer A W. Claro. Al principio yo definí U y B corta nada más, ¿no? El vector U y el vector B corta. Y mira, yo quiero ahora obtener A W a partir de la suma de estos dos vectores que están multiplicados por dos escalares. U multiplicado por dos y B multiplicado por tres. Este vector, fíjate, el vector dos veces U. Si yo le sumo el vector que va tres veces B, iría desde acá. A ver, perdón. Este era ahí. Ahí está, mira. Fíjate. Ahí está. ¿Eh? Este vector que yo definí ahí, chicos, este, el vector, perdón, acá lo voy a escribir en rojo, así para que, ahí. Este sería el vector tres B. Ahí está. ¿Eh? Entonces, ¿qué podemos ver? ¿Qué podemos observar nosotros ahí? Que hemos obtenido, ¿a quién? A W a partir de la suma de dos vectores. ¿Cuántos son esos dos vectores? Dos U. Dos veces U. Y tres B, más tres B. Más tres veces B. Exactamente. ¿Eh? Entonces, ¿se puede decir acá, chicos? Que este vector, que ese vector W, ese vector W, ¿eh? Es combinación lineal, W es combinación lineal de los vectores U y B. De los vectores U y B. ¿Eh? ¿Pero qué? A ver, a U. ¿Por qué escalar lo multiplicamos a U? Tres. Tres. Dos. Dos. Ah, dos U, sí, más tres. Y a B lo multiplicamos por el escalar tres. Por tres. Lo que les había dicho yo, chicos, ¿no? De cuando ustedes hablan de combinación lineal, el resultado, ¿cierto? De una combinación lineal es un vector. El vector W, en este caso, es combinación lineal de los otros dos vectores. U y B. U está multiplicado por el escalar dos. Y B está multiplicado por el escalar tres. Entonces, lo que hicimos nosotros acá es obtener a W a partir de la suma de dos VCU más tres VCB. ¿Han entendido eso o no? Sí. Profe, o sea que en resumidas cuentas podemos decir que lo lineal sería porque nosotros multiplicamos, o sea, el vector resultante es producto de una multiplicación entre los dos vectores originales por un escalar variable, digamos. Ojo, 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 ojo. Lea acá lo que dice W. Es la suma, es la suma de los vectores U y B, pero U multiplicado por un escalar dos y B multiplicado por un escalar tres. De esta forma, como está definido ahí, esa combinación lineal sería única. Así como está definido, esa combinación lineal sería única. O sea que W a partir de U y de B lo puedo obtener únicamente multiplicando a U por dos, a B por tres y luego sumando esos vectores resultantes. Bueno, eso sería lo que es una combinación lineal. Yo acá también, ustedes lo que hicieron en el pulsillo, fíjense, yo podría, ¿qué opinan? Ahí, miren, a W, ¿no es cierto? También lo podemos obtener, fíjate de acá, de qué manera, a ver, miren. Método del paralelogramo. Sí, 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 acá estamos utilizando, sí, gráficamente el método del paralelogramo. Pero acá, esto quiero que me digan, fíjense, ahí, este sería dos U, ese que está ahí. Entonces, W, ¿ves? Es tres B más dos U, que es lo mismo que nosotros hicimos acá. Ah, claro, se la revan. Acá les voy a hacer la captura de pantalla y se los voy a enviar al grupo. Bueno, bueno, a partir de esto, a partir de esto, nosotros podemos comenzar a hacer los ejercicios. El ejercicio, que está acá, el número 10, decía, sean los vectores A, cuyas componentes son menos 1, 0 y 2, y B, cuyas componentes serían menos 1, 2 y 4, esos dos vectores A y B, dice, determinar si los vectores P y Q son combinaciones lineales de A y B. O sea, ¿qué me están pidiendo acá? Lo que me están pidiendo es lo siguiente. Si yo puedo obtener el vector P y el vector Q a partir de los vectores A y B. Eso es lo que vamos a hacer ahora en el pizarrón. Déjenme copiar, a ver, los datos. En el ejercicio 10 nos piden que nosotros veamos si podemos encontrar al vector, o expresar el vector P como combinación lineal de los vectores dados A y B. O sea, que yo acá tengo, mira, A más B, y esto me tiene que dar el vector P. Pero recién nosotros estamos viendo que en la combinación lineal había dos operaciones. Una de ellas es la suma de dos vectores, la adición de dos vectores. Y la multiplicación falta. Ahí se está acoplando. Déjenme hablar, por favor. La otra sería la multiplicación de un escalar por un vector. Entonces yo tengo el escalar A por el vector A, más el escalar beta por el vector B, me tiene que dar como resultado el vector P. Bueno, acá lo único que yo conozco son las componentes de los vectores A y B, y del vector que yo quiero obtener como resultado, que en este caso es P. Pero lo que yo desconozco, en este caso, las incógnitas son alfa y beta, son los escalares. ¿Qué tengo que hacer acá? Bueno, yo lo que tengo que hacer exactamente es buscar el valor de esas incógnitas. Y para buscar el valor de esas incógnitas se va a armar un sistema de ecuaciones. ¿De qué manera? Así. Alfa por A. A tiene como componente menos uno, cero, dos. Más beta por B, donde B tiene como componente menos uno, dos y cuatro. Me tiene que dar el vector P, donde el vector P tiene como componente menos uno, uno y tres. Este es A, este es B, y este es el vector P. Entonces, miren, acá tenemos, nosotros ya hemos visto cómo se resolvía la multiplicación de un escalar por un vector. ¿Qué se hace acá? Bueno, va a ser alfa por menos uno, que me daría menos alfa. Alfa por cero, sería cero. Alfa por dos, sería dos alfa. Alfa. ¿Eh? Y ahora, lo mismo hago con beta. ¿Eh? ¿Cómo es? Beta por menos uno. Menos beta. Menos beta. No. Beta por dos. Dos betas. Dos betas. Y cuatro. Cuatro beta. Da como resultado. Da como resultado el vector P. Menos uno. Acá hicimos, chicos, acá hicimos el producto de el escalar por el vector A. Y el producto del escalar beta por el vector B. Este es un vector, y este es otro vector. Y ahora tenemos que sumar esos dos vectores. ¿Cómo se sumaban los vectores? Y bueno, se sumaban las componentes que ocupaban, ¿no es cierto?, la misma posición. Entonces, yo acá voy a sumar la primera componente de A con la primera componente del vector. Entonces, sería menos alfa. Menos alfa, menos beta. Menos beta. Exacto. Ya que queda el estilo. Sí. Discúlpeme realmente por interlocuir solamente unos segundos a, digamos, la clase. Es únicamente para avisar que no vamos a tener con la profe Marcela más tarde. Bueno, bueno, gracias. Nada más eso. Mil disculpas. Está bien. Mirá. Menos alfa. Menos beta. Y ahora vamos a sumar las segundas componentes, que serían 0 más 2 beta. Y las terceras componentes, que serían 2 alfa más 4 beta. Y esto da como resultado el vector P. Tiene que dar como resultado el vector P. Buenísimo. Fíjense que lo que se obtiene acá es un vector. Y lo que tenemos acá es un vector. Y acá me está diciendo que esto es una igualdad. Entonces, para que este vector sea igual a este vector, lo que tiene que ocurrir es lo siguiente. La primera componente de ese vector tiene que ser igual a la primera componente de P. O sea que yo acá puedo poner menos alfa menos beta, debe ser igual a menos 1. Muy bien. Muy bien. La segunda componente de este vector tiene que ser igual a 1. Entonces, no voy a poner 0 más 2 beta, voy a poner directamente 2 beta, debe ser igual a 1. Y la tercera componente, que es esta, la última, debe ser igual a la tercera componente de P. O sea que 2 alfa más 4 beta, me tiene que dar como resultado 3. Y ahí se forma un sistema. Este sistema, fíjense, es un sistema de 3 ecuaciones. Un sistema de 3 ecuaciones. Con 2 incógnitas. Con 2 incógnitas. Muy bien. En este caso tenemos regalada una incógnita que es beta. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Muy bien. O sea, yo le voy a poner nombre. Mirá acá. 1, 2 y 3. Ahí están los nombres de las ecuaciones. Y de acá, como decía, ¿cómo era tu nombre? Alejandro Amol. Alejandro. Mirá, Alejandro. Tenés razón. Es la más fácil para despejar. Está facilísima para ver cuánto vale beta. Va a valer 1. O medio. O medio. Yo ya tengo beta. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? A ver. Reemplazar 0,0. Exacto. Lo que tengo que hacer es reemplazar. Reemplazar el valor de beta en cualquiera de estas dos ecuaciones. En cualquiera de estas dos ecuaciones. Por ejemplo. Voy a reemplazar en la primera. Entonces, acá lo que voy a hacer es, menos alfa, menos beta, que vale 1 medio, debe ser igual a menos 1. Entonces, menos alfa, es igual a menos 1 más 1 medio. Menos alfa, es igual a menos 1 medio. Entonces, ¿cuánto vale alfa, chicos? ¿Qué opinan? Un medio. Menos al medio. También un medio. Lo mismo que vean. Ahí está. En este caso, da la casualidad que alfa y beta toman el mismo valor. Pero guarda, ¿qué hicimos nosotros? Y acá hay que prestar mucha atención. Lo que hicimos nosotros es lo siguiente. Hemos resuelto este sistema de tres ecuaciones con dos incógnitas, pero utilizando únicamente dos ecuaciones. O sea, que la solución que obtuvimos nosotros, son de estas dos ecuaciones. Y uno va a decir, bueno, pero acá yo tengo una tercera ecuación. ¿Y qué hago con eso? Verificar si son correctos los resultados. Eso. Bien. Muy bien. Lo que tengo que hacer es verificar si las soluciones obtenidas con las dos primeras ecuaciones, verifican también la tercera. Entonces, vamos a hacer eso. Verificar. Dos por menos un medio. No, perdón, por un medio. Es un medio, sí, no es menos un medio. Más cuatro. Claro. Por beta. Por menos un medio. Por beta. Es un medio. Ah, es igual. Es un medio también. Tiene que dar como resultado tres. ¿Qué me da esto? Uno. ¿Qué me da esto? Dos. ¿Cuánto da eso? Tres. ¿La verifica? Sí, la verifica. Como verifica alfa y beta verifican la tercera ecuación, quiere decir que estos son los valores que dan la solución a este sistema de ecuaciones. Y eso, ¿qué significa para mí? ¿Qué significa para mí? ¿Qué son combinaciones lineales? Lo que significa para mí es lo siguiente. Para obtener a P como combinación lineal de los vectores A y B, alfa tiene que valer un medio y beta tiene que valer un medio. Entonces, ustedes, si quieren, si quieren, pueden hacer la verificación y ver si esto es verdad. Puedo poner, mirá, alfa que vale un medio por el vector menos uno, cero, dos, más beta que vale un medio por el vector B que es menos uno, dos, cuatro. Tiene que dar como resultado el vector B. Veamos. Multipliquemos. ¿Qué me queda? Menos un medio, cero, uno. ¿Qué me queda acá? Menos un medio, uno, uno y dos. Me tiene que dar menos uno, uno y dos. Ahora tengo que sumar estos dos vectores. Tengo que sumar la primera componente con la primera componente. Y menos un medio, menos un medio y menos uno. Menos uno. La segunda con la segunda, cero más uno es uno. Y la tercera con la tercera, cero más, sería tres. Y fíjense que obtengo el vector B. Entonces, ¿qué tengo que decir acá? Lo que tengo que decir es lo siguiente. El ejercicio me pedía qué cosa. Verificar si. No puedo obtener al vector P como combinación lineal de los vectores dados A y B. Bueno, entonces, ahí armamos la combinación lineal. Que me tiene que dar como resultado el vector P. Pero, ¿qué pasa acá? Yo no sé cuánto valen alfa y beta. Entonces, ¿qué hicimos? Multiplicamos a alfa, ¿no es cierto?, por el vector A. A beta por el vector B. Después, hicimos la suma de estos dos vectores resultantes. Y acá hicimos, fíjate, hemos analizado la igualdad de vectores. Para que dos vectores sean iguales, tienen que ser iguales sus componentes. Las componentes están ocupando la misma posición. Por eso yo puse acá que la primera componente es igual a la primera. La segunda debe ser igual a la segunda y la tercera es igual a la tercera. Y de esta manera hemos formado un sistema. Un sistema de tres ecuaciones con dos incógnitos. Que hemos resuelto a este sistema utilizando las dos primeras ecuaciones. Y nos dio algo en medio y esto en medio. ¿Profe? ¿Profe? Sí. ¿Profe? Sí. Disculpe, yo quería que me vuelva a explicar cómo saca beta porque no entendí muy bien. Bueno, escúchame, ¿cómo saco beta? ¿Este? Sí. Bueno, fíjate, muy sencillo, mirá. Ahí está la ecuación, ¿lo ves? La ecuación es dos beta igual a uno. ¿Está bien? No sé quién estaba preguntando. Sí, sí. Bueno, fíjate ahora. ¿Cómo hacés WI para obtener beta? ¿Qué tenés que hacer con ese dos? Ah, lo paso por otro lado, averiguas. Se queda beta es igual a un S. ¿Se entiende? De ahí sacamos beta. Ah, sí. Y una vez que obtuvimos beta, una vez que obtuvimos beta, hemos reemplazado en la primera ecuación, ¿Eh? ¿Profe? El valor de beta para sacar el valor de A. Sí. ¿Siempre se reemplaza en la primera? ¿No? ¿No? Vos tenés para elegir. Vos, si hubieses querido, hubieses calculado el valor de beta y hubieses reemplazado en la tercera. Pero si vos... Yo lo hice... ¿Te tiene que dar lo mismo o no? ¿Lo hiciste? Claro, ya lo hice con la tercera y me dio lo mismo. Ah, bien. Tiene que dar lo mismo. Pero escuchame. Si vos verificaste... Si vos hiciste, mirá, Vos calculaste alfabeto trabajando con la 2 y con la 3. Tenés que verificar en la 1. Verificar en la primera. Exactamente. Tenés que verificar en la 1. Si vos hubieses trabajado con la 1 y con la 3, tenés que verificar en la 2. No podés dejar ecuaciones así. Vamos a ver qué pasa en el otro ejercicio. Entonces, ¿qué podemos decir acá? Que el vector P es combinación lineal del vector A y B. ¿No es cierto? De los vectores A y B. Con los escalares alfa igual a un medio y beta igual a un medio. Listo. Ahora, nos preguntan si el vector Q se puede obtener como combinación lineal de los vectores A y B dados. Yo también no tengo no tengo el valor de alfa y beta. No tengo el valor de alfa y beta. Entonces, lo que tengo que hacer acá lo que tengo que hacer es formar también un nuevo sistema de ecuaciones para poder encontrar el valor de estos escalares alfa y beta que hagan que al multiplicarlo alfa por A y a beta por B y hacer la suma me den como resultado ese vector Q. Y es que se puede porque puede ser que Q no es combinación lineal. A ver, Q tiene como componentes 1, 2, 2. Ahí está. Acá fuimos multiplicando A por el vector A beta por el vector B. Debo obtener el vector Q. Perfecto. Y nosotros recién acabamos de decir que para que estos dos vectores sean iguales deben ser iguales las componentes ¿no es cierto? Que ocupan la misma posición. Entonces, yo tengo que igualar la primera con la primera. Entonces, me queda menos alfa menos beta igual a 1. 2 beta igual a 2. Y 2 alfa más 4 beta igual a 2. Ahí está. Acá igualamos. Yo les pongo ¿no? Esta sería ecuación 1. Esta sería ecuación 2. Y esta sería ecuación 3. Fíjense. También, como había dicho Alejandro acá, yo de ahí directamente ya puedo encontrar el valor de beta porque es muy fácil esto. ¿Ok? Mirá, decime, ¿cuánto tiene que El 2 que pasa multiplicando pasa dividiendo y es 1. O si no, vos podés ver ¿no es cierto? ¿Cuánto tiene que valer beta para que al multiplicarlo por 2 te dé 2 y tiene que valer 1. ¿No? Beta tiene que valer 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ya teniendo el valor de beta vamos a calcular el valor de alfa. Y para ello vamos a reemplazar beta también en la primera y luego ¿qué tendríamos que hacer? Verificar en la tercera. Perfecto. Entonces, vamos a reemplazar el valor de beta en la primera. Me queda menos alfa menos beta que es 1 es igual a 1. Entonces, tenemos menos beta es igual a 2. A 2. o sea que beta es alfa perdón. Alfa vale menos 2. Alfa vale menos 2. ¿Qué pasa acá? Como ya encuentran alfa y encuentran beta ya directamente dicen que el vector u es combinación lineal de los otros vectores, ¿no? Pero no, lo que no han hecho es verificar en la ecuación restante. Yo tengo que verificar los resultados en la última ecuación. Con eso no queda el resultado que quedaría de cero. Muy bien, ahí lo hacemos. Acá lo hacemos. Verifico, verificamos, estamos trabajando y todo, verificamos en la ecuación 3. Verificamos el conjunto. Esta es la ecuación 3. Me dice 2 alfa más 4 beta es igual a 2. ya sabemos que alfa me dio menos 2. Y acá que beta me dio 1. Miren, esto es menos 4 más 4 igual a 2. Menos 4 más 4 es 0 igual a 2. Miren esto. 0 igual a 2. Me dice ahí. Es un absurdo. Esto es un absurdo. Entonces, ¿qué significa acá esto, chicos? ¿Es cierto que nos quiere decir esto? Porque tenemos que hacer una interpretación de lo que La importancia de la verificación. Más que eso, 1 es una combinación lineal de la suma de A y B. Exactamente. Esa es la interpretación. Esa es la interpretación. Yo no puedo con lo que yo obtuve, ¿no? Yo no estoy verificando la tercera ecuación. Entonces, ¿qué significa? Que estos dos valores son únicamente solución de la primera y la segunda ecuación de la tercera no. Entonces, no sería solución del sistema. Por lo tanto, yo no puedo, no puedo expresar a Q como combinación lineal de los vectores dados A y B. Porque no encuentro un escalar de A y un escalar beta que al multiplicarlo por A y a beta por B y después sumar esos vectores me dé como resultado Q. O sea que en este caso lo que tenemos que poner acá que U no es combinación lineal de los vectores dados A y B. Perfecto. Ahí compartimos pantalla. Mira. Fíjense. Ángulos y cosenos directores primero en R2. ¿En dónde sería esto? En el plano. Este es el vector B. Fíjense que este vector B tiene como componente A y A B. ¿Entienden? ¿Vamos bien hasta ahí? El vector B tiene como componente A y A B. Fíjense que acá dice consideramos en el plano un vector B de componentes A y A B. Como ya hemos indicado A y B son las componentes del vector y son las longitudes y las proyecciones de B respectivamente sobre cada uno de los ejes coordenados. O sea que A sería la proyección del vector B sobre el eje de las E. y B es la proyección del vector B sobre el eje de las E. Interesan los ángulos que forman cada uno de los semiejes positivos con el vector llamados ángulos directores del vector y sus cosenos o sea los cosenos de esos ángulos se llaman cosenos directores. Los ángulos varían entre 0 y pi y sus cosenos por lo tanto pueden ser positivos o negativos. Fíjense bien chicos acá miren miren la acá yo tengo el vector B el vector B que tiene como componente habíamos dicho nosotros A y B la A es la proyección del vector en dónde en qué eje ustedes están viendo acá en el eje en el eje X exactamente y la B la proyección del vector en el eje de las E. fíjense que desde el semieje positivo en el sentido antihorario ahí el vector B forma qué ángulo miren qué ángulo alfa perfecto forma el ángulo alfa y miren acá el semieje positivo de las E yo me voy hasta del semieje positivo de las E me voy hasta el vector B y ahí se forma el vector el ángulo beta estos dos ángulos son ángulos especiales ¿cómo se llaman esos ángulos? son complementarios pero ¿cómo se llamaban ángulos? ah directores directores perfecto ángulos directores perfecto esos son los ángulos directores muy bien esos son los ángulos directores ahora si yo le saco atiendan esto ¿qué pasa si yo le saco el coseno si yo le saco el coseno al ángulo alfa y le saco el coseno al ángulo beta esto profe sí ahí se dice que varía entre 0 y pi ¿qué los considera contra adianes? bien 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 perfecto en radianes ajá sería entre 0 y 180 en el sistema sexagés ahí están considerando en radianes muy bien en el sistema circular los cosenos de esos ángulos directores se llaman cosenos directores los cosenos de los ángulos directores se llaman cosenos directores perfecto y ahora lo que sería interesante es que nosotros sepamos cómo se obtienen esos cosenos directores que ustedes chicos tenían en un triángulo rectángulo ¿no? en un triángulo rectángulo ¿cómo calculaban ustedes el coseno de uno de los ángulos agudos? el coseno el coseno de alfa sería igual al cateto adyacente mira en este triángulo rectángulo acá estoy marcando que sería A muy bien A sobre el hipotenuso sería el módulo de B muy bien es el módulo de B perfecto muy bien entonces el coseno director en este caso el coseno de alfa sería A la componente A sobre el módulo de B les hago una pregunta a ver si se acuerdan cómo sacamos el módulo de ese vector con teorema de Pitágoras la raíz cuadrada de de A al cuadrado o sea las componentes más B al cuadrado más B al cuadrado perfecto es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes perfecto ¿saben qué hemos sacado ahí chicos? hemos sacado el coseno de alfa que es uno de los cosenos directores profe el coseno de beta sí con esto creo que se me reserva la duda sobre cuál era el cateto opuesto o el adyacente en un ángulo de 90 grados en un triángulo no en un ángulo de 90 en un triángulo sí el triángulo rectángulo tiene uno de sus ángulos es de 90 grados siempre eso ya tendría que estar súper pero súper sabido ¿no? ¿qué ha pasado? el adyacente es el que ayuda a conformar el ángulo con la hipotenusa en este caso A es el que toca el ángulo por eso es el adyacente ah bien perfecto era eso nomás acá mira fíjate vos tenés ahí trate más o menos de dibujarte un triángulo rectángulo ¿estás viendo? sí izquierda fíjate este es A ¿no? este es B ¿eh? y este sería la hipotenusa los lados que forman el ángulo de 90 se llaman cateto ¿está bien? vos no podés hablar de un cateto adyacente o cateto opuesto si no te dan un ángulo vos fíjate que acá si yo le pongo a este nombre alfa ¿ven? el cateto el cateto que ayuda a formar el ángulo como decía recién Alejandro fíjate este cateto A sería el cateto adyacente pero ¿de quién? del ángulo alfa ¿estamos o no? sí ¿eh? ¿qué pasa si vos acá tendrías el ángulo beta ¿cuál sería el adyacente de beta? B yo lo opuesto A exactamente y B sería lo opuesto de alfa ¿eh? vos fíjate que A es la adyacente de alfa es la adyacente de alfa pero A sería lo opuesto ¿de quién? de beta de beta perfecto ahí está bueno ahora nos vamos para acá Che vamos a aprender a sacar el coseno director de beta ¿eh? también pues fíjate acá en beta el coseno el coseno Che entonces adyacente sobre hipotenusa el adyacente sería B y la hipotenusa ¿eh? el módulo del vector que sería en este caso la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes ahí está ahí tenemos chicos ¿ves? así hemos aprendido a sacar los cosenos directores de un ángulo de un vector perdón bueno esto sería también en física también nos habían dicho que justamente los cosenos de los ángulos sirven para sacar el módulo del vector ya que el lado sobre el coseno es igual al módulo claro claro está bien como como sería como a ver para esto estoy por hacer una captura chicos para pasárselo al grupo hay de todos modos ya lo voy a mandar ¿no? esto es buenísimo a ver ahora vamos a ver las mismas definiciones Che de ángulo director y coseno de los ángulos directores pero en el espacio en R3 acá está en R3 tenemos este vector B que tiene ¿cuántas componentes? miren 3 3 la primera es la componente en el eje de la B según X la segunda según Y y la tercera según Z fíjense ahí tienen A B y C y ahí están los ángulos directores miren que son los ángulos que se forman desde cada semieje positivo hasta el vector desde cada semieje positivo hasta el vector a ver a ver si hacemos una analogía con lo que acabamos de ver nosotros ¿cómo podrían sacar ustedes los cosenos directores a ver ¿cómo sacarían el coseno director de este ángulo alfa? ¿cómo lo harían? haciendo una analogía con lo que acabamos de ver a ver ¿se anima alguno? no podría ser B más Z sobre el módulo del vector acá en este caso lo que tendríamos que ver ahí está medio complicadito formar el triángulo rectángulo ¿viste? pero vos sabés que ahí el triángulo rectángulo iría a ver para que el triángulo rectángulo se me fue ahí está iría mirá desde acá hasta ahí hasta ahí está medio complicado el ángulo de 90 estaría acá ¿eh? ¿cómo podríamos nosotros buscar una analogía con lo que acabamos de ver? muy sencillo nosotros recién hicimos a mí si me dan las componentes de los vectores si en R2 tendríamos A B esas son las componentes A la componente en X B la componente en Y bueno ¿cómo hemos sacado el coseno de de alfa que sería el ángulo que forma el semieje positivo de la X hasta el vector? le hemos sacado haciendo ¿no es cierto? el cociente entre la componente en X y el módulo ¿cómo hemos sacado el coseno director del ángulo que forma el semieje positivo de las Y con el vector? y era el cociente entre la componente en Y del vector y el módulo del mismo de la misma manera podemos hacer lo en RQ ¿eh? solo que acá en el en el módulo se suma Z en el módulo en el módulo ahí hay que agregar a Z a ver así que fíjate que acá por ejemplo a ver ¿qué quieren que hagamos por ejemplo? el coseno coseno de alfa es igual a A sobre bueno módulo de B que es la suma de los cuadrados de los componentes coseno de alfa va a ser la componente en X dividido en el módulo del vector o sea que acá va a ser A cuadrado más B cuadrado y esto lo vimos en la clase pasada cuando era en el espacio se agregaba la componente en Z ahí tienen el primer coseno director ¿eh? ¿cómo va a ser entonces el coseno de beta el coseno director de ese ángulo beta fíjense beta sería la dividida B dividido en el módulo del vector exactamente y lo mismo con C para sacar el coseno de de gama se llama gama se llama gama no recuerdo el nombre este este que está acá se llama gama perfecto bueno esto ¿saben dónde está chicos? les muestro esto está déjenme que les había buscado otra captura de pantalla acá está ahí les muestro ahí está acá está chicos eso es lo que acabamos de ver en el espacio fíjate que sería la componente en X sobre el módulo del vector la componente en Y sobre el módulo del vector y la componente en Z sobre el módulo del vector y ahí está el módulo del vector como se obtiene buenísimo y acá dice mira por otra parte los cosenos directores están relacionados por la siguiente expresión la suma de los cuadrados de los cosenos directores dice que da 1 ¿eh? ¿lo podemos demostrar nosotros? ¿qué opinan? ¿lo podríamos hacer? ¿qué dicen? ¿se animan? ¿que lo hagamos entre todos? ¿eso tiene algo que ver con la circunferencia trigonométrica? mira fíjate o sea había una propiedad que era una identidad trigonométrica que era seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa e igual a 1 igual a 1 esa es la identidad trigonométrica fundamental ajá escúchame acá lo que nos dicen ¿están viendo la pantalla ahí? lo que estoy escribiendo yo tengo ahí un vector ¿viste? de componente lo vamos a hacer en R2 y se extiende a R3 también ¿eh? de componente AB donde esta sería la componente en X la A y B la componente en I buenísimo bueno nosotros acá vamos a hacer el coseno del ángulo alfa siendo alfa el ángulo director que forma el semieje positivo de la X con el vector o sea que tendríamos el coseno de ese ángulo director ahí está este sería el módulo del vector que es A cuadrado más B cuadrado ¿estamos bien? sí ¿puedo preguntar una cosa? por supuesto ahora que lo estaba pensando si nosotros calculamos el coseno de ambos ángulos sería lo mismo que por ejemplo calcular el coseno y el seno de un ángulo de los que forman los ángulos directoras por eso la identidad trigonométrica sí ya lo vamos a ver bien bien eso lo vamos a utilizar lo que estás diciendo vos en otra demostración ¿sí? muy bien mirá acá vos tenés B en el coseno de beta es B sobre ¿qué cosa hay? el módulo ¿hasta ahí vamos todos juntos o no? sí y acá la propiedad decía que el coseno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de beta dice que da igual a 1 entonces vamos a ver acá lo que tendríamos que hacer es elevar al cuadrado lo que vale el coseno de alfa ahí y acá esto al cuadrado perfecto más ahora vamos a hacer el coseno de beta al cuadrado que es B sobre el módulo del vector esto elevado al cuadrado ahí está buenísimo si resolvemos eso ¿qué me va a quedar? A cuadrado sobre A cuadrado más B cuadrado ¿está bien o no? dice distributiva más y acá tengo B cuadrado sobre A cuadrado más B cuadrado también y acá y acá muy bien ¿cómo son los denominadores de la suma? Iguales son iguales ¿y qué pasaba cuando ustedes tenían por ejemplo 2 tercios más con L 5 tercios ¿qué pasaba cuando tenían que sumar fracciones con iguales denominadores? no se entendía nada se pone el primer denominador y se suma ¿no es cierto? los numeradores en este caso yo pongo el mismo denominador ¿ven? y sumo los numeradores fíjense que ambos que bueno queda la y se cancela todo ya y acá nos queda igual a 1 perfecto esto es igual a 1 ahí está ahí está bueno yo tengo una duda pregunte ahí cuando se distribuye el 2 que está entre paréntesis y la operación y el 2 queda afuera se cancela la raíz ¿verdad? tenemos igualados ¿no es cierto? los ahí le está aquí la captura y se los envía chicos quédense tranquilos ahí en ese caso ¿no es cierto? vos te queda el numerador elevado al cuadrado y el denominador elevado al cuadrado exactamente ahí como decís igual simplificaría ¿no es cierto? la raíz con el exponente en este caso bueno ahí hemos demostrado la propiedad ¿no es cierto? que tienen los cosenos directores que la suma de los cosenos la suma de los cuadrados de los cosenos directores de un vector en R2 en R3 en R a la N da como resultado ¿cuánto? entonces chicos 1 perfecto 1 hola teniendo bueno con esto vamos a terminar la clase y la semana que viene lo que vamos a hacer es ver cuando dos más vectores son linealmente dependientes o independientes calcular los cosenos directores los ángulos directores seguir trabajando con esta unidad que corresponde a vector bueno nos estaríamos viendo entonces este viernes ya tenemos análisis matemático este viernes ya tenemos análisis matemático el viernes pasado fue viernes sándo por eso no tuvimos clase profe disculpe una consulta ¿qué problema qué ejercicio podríamos hacer ahora del trabajo práctico? todo lo que puedas todo lo que puedas todo lo que puedas hasta lo que vamos viendo por supuesto de los temas que no hemos visto no lo vas a poder hacer ¿sí? de 10 de 10 bueno 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 como para ir saliendo llegaríamos a 12 que ahí ya tiene libertad independencia lineal una cosa así o no claro linealmente independiente profe todavía está grabando la clash sí 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 está bien está bien yo primero me quería despedir y ahí la detengo bueno profe estamos bien profe profe que preguntan en el chat qué tema vamos a ver cálculo que en la próxima clase claro eso es lo que acabo de decir dependencia lineal de vectores independencia lineal de vectores cosenos directores y si nos dan los tiempos ya empezamos con los productos vectoriales producto escalar producto vectorial y producto mismo bueno nos estamos viendo suerte bien profe nos vemos nos vemos